Quiero recordar a mi maestra, Lenita Martínez. Fui maestra de quinto primaria, una maestra que llegaba siempre puntual a la clase, con su clase preparada, nos acompañaba en todo momento cuando algo no entendíamos, nos escuchaba, nos saludaba con cariño. Eso lo evoco y lo recuerdo con cariño. Posteriormente, llego a mi escuela normal en una oportunidad como rectora y en este momento evoco a mi rectora, Mary Luna Santos, aquella mujer que me enseñaba cómo cuando pasaba por los pasillos de la escuela nos saludaba con su altura y dignidad y elegancia, nos recordaba que un rector debía estar muy pendiente de su comunidad, con firmeza nos atendía a los actos de comunidad, la elocuencia, la claridad de sus discursos, esa firmeza de un maestro. Por eso quiero decirle gracias maestras. Gracias. 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 Gracias.